Ubicado en el paralelo cero, exactamente en el centro del planeta, Ecuador es el cuarto país más pequeño del subcontinente. Es el décimo más poblado de América y el más densamente poblado de América del Sur. Además es el país con una de las más altas concentraciones de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. Por ende, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Consta como el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarones y cacao. La gran mayoría de su territorio está dedicado a la agricultura y más del 64% son pequeños productores. Ecuador se proyecta entonces como una de las mayores despensas agroalimentarias de Suramérica. Estamos en un cultivo de pimienta orgánica. Este cultivo tiene año y medio de edad, recién estamos en la segunda cosecha. Y bueno, les voy a hablar desde que se inició hasta lo que se ha hecho ahora. La pimienta Es considerada la reina de las especias por su alto valor comercial. Procede del latín pigmentum, colorante orgánico, originaria de la India. Se fue extendiendo por Indonesia y Malasia alrededor del año 600 a.C., continuando por el continente europeo. En los inicios de la Edad Media, empezó a utilizarse la pimienta como medio de pago de deudas, impuestos o rentas, e incluso podría entregarse como dote para las hijas de nobles y comerciantes. Era el producto de mayor importación en Europa, llegando a consumirse del orden de 3 millones de kilogramos anuales, teniendo diferentes usos que se empleaban tanto en cocina como en aplicaciones terapéuticas. Incluso, algunos historiadores llegaron a considerar esta especie como uno de los factores más importantes de desarrollo comercial de la época preindustrial. Hoy en día, en agricultura, por ejemplo, se usa como repelente de plagas. En el sector farmacéutico, se usa como antibiótico y como afrodisiaco, entre otros usos. Ahorita, con el momento que uno trabaja con lo que es orgánico, es muy bonito, muy bonito, porque a uno le hace bien hasta para la salud, más antes que había alquímico, era demasiado. Ahorita, con lo que uno trabaja con lo que es ahorita, lo orgánico, es muy bonito. Porque, verá, más antes que uno, lo que metían alquímico, uno sabe que eso, lo que uno fumiga, eso todo se le va al cuerpo. Y eso uno, una reacción, o sea, demasiado fuerte. Y cambio con el orgánico, usted fumiga, pero es natural. Falta mucho en nuestro país que la gente aprecie los productos orgánicos. Poco a poco se está dando. Si comparamos con años anteriores a la actualidad, sí está habiendo una ventana para estos tipos de productos. Vemos en las tiendas y en los supermercados grandes, sobre todo, que sí hay un espacio donde le dan al producto orgánico y la gente lo compra. O sea, que es un poquito más caro, pero garantizamos tener salud. Durante el transcurrir de los últimos años, el auge de los alimentos orgánicos aumenta día a día. Según la empresa de investigación de mercado Organic Monitor, estima que el mercado mundial de alimentos orgánicos ascendió a 81.6 millones de dólares en 2015. Unos 75 millones de euros. Los Estados Unidos es el principal mercado con 35,9 millones de euros, seguido por Alemania con 8,6 millones de euros, Francia con 5,5 millones de euros y China con 4,7 millones de euros. Los cultivos orgánicos se caracterizan por el no uso de compuestos químicos, fertilizantes, fungicidas, abonos, entre otros productos agrícolas, o cualquier sustancia que afecte la calidad de vida de los seres que consuman o se encuentren alrededor de este entorno, siempre priorizando el medio ambiente. Es un negocio que crece constantemente, convirtiéndose en una muy buena opción para los agricultores. Muchos países en el mundo han decidido dar este paso. Algunos de ellos son Australia, es el país con la mayor área agrícola orgánica, 22,7 millones de hectáreas, seguido de Argentina con 3,1 millones de hectáreas y los Estados Unidos de América con 2 millones de hectáreas. Nosotros compramos las plantitas. La reproducción es asexual o de forma vegetativa, es decir, no es por semilla. La reproducción se la hace por acodos y bueno, y se viene y se siembra la plantita y este cultivo necesita de un tutor. Anteriormente se decía con tutores con pambil, es decir, un tutor muerto prácticamente, sin vida. Actualmente se está implementando la técnica de usar tutores de cercas vivas, como la caraca, el ayucarratón, que en este caso también tenemos un poco de ovo. Porque le da más resistencia en el tiempo. Tomando en cuenta que este es un cultivo perenne que dura 10 a 15 años, depende del manejo. Necesita mucha fortaleza para soportar todo ese peso de producción durante ese periodo. En el mercado se consiguen diferentes tipos de pimienta. Las más comunes son la pimienta negra, roja y verde, además de otros tipos menos comunes como la maniguete, de cayena, de jamaica. Bueno, la pimienta es de una zona tropical de alturas desde 50 metros sobre el nivel del mar hasta mil. Es la experiencia que yo he visto y produce muy bien. Aquí estamos en una zona tropical húmeda donde tenemos dos estaciones bien marcadas, una de invierno y otra de verano, que se caracteriza por mucha agua y otra poca agua. Los suelos se acomodan a cualquier textura de suelo siempre y cuando sean bien manejados. Me refiero a que tengan sus drenajes respectivos. Si es que el suelo, por ejemplo, es arcilloso y hay poca inundación, hay que hacerle sus drenajes. Este suelo es un suelo franco arenoso. No requiere de tanto drenaje porque tiene su drenaje natural, pero requiere mucha materia orgánica. Entonces, de acuerdo a la textura del suelo, hay que irle dando el manejo respectivo. Ecuador es considerado un país inminentemente agrícola, ya que posee diferentes suelos, climas y es privilegiado por tener la Amazonía, la Sierra y la Costa. Gracias a su excelente ubicación, cuenta con grandes extensiones de tierras fértiles y diversos cultivos como banano, cacao, café, flores, madera, hortalizas, entre muchos más, siendo la principal fuente de empleo, representada en un 25% de la población y que aporta un promedio del 8.5% al Producto Interno Bruto del país. Ecuador se convirtió en uno de los principales productores agrícolas de la región, llegando al puesto número 70 de los países exportadores más grandes del mundo, abasteciendo a diferentes industrias de materias primas como aceites, maíz, cereales, azúcar. La pimienta ocupa un renglón muy pequeño, pero se proyecta como uno de los cultivos más representativos del país. La primera poda es sumamente importante porque es la poda de formación. En caso de no hacer esta poda, se va a armar una planta muy desordenada, con ramas que son productivas, que no son, y no vamos a darle una buena formación. Es como todo árbol, es básico la poda de formación. Y para después dar podas de mantenimiento. Es sumamente importante. Las podas de mantenimiento consisten en dejar las ramas productivas y las ramas que son improductivas, irlas podando, periódicamente de acuerdo a la necesidad. Eso se va observando en el transcurso del tiempo. La pimienta puede ser atacada mucho en la raíz. Casi a nivel foliar es muy poco los ataques de plagas y enfermedades. Pero en la raíz, sí es atacada por Fusarium, Fitoptera, Fitium. Son enfermedades que entran por el sistema radicular porque a veces hay daños por insectos como nematodos y otros microorganismos que hay que controlar para que eviten la entrada de estas enfermedades. Quiero mostrarles una planta enferma. Voy a arrancarla para ilustrar mejor el daño. Esta es una planta que está con daños de raíz, de cuello de raíz y toda la raíz. Esta enfermedad es causada por un hongo que se llama Fusarium o Fitoptera, cualquiera de las dos puede ser, o a veces en la asociación de las dos. Estos hongos entran por una herida mecánica que la forma puede ser un nemato o un insecto en la raíz. Entonces, por lo cual hay que controlar plagas, insectos que estén haciendo heridas en la raíz y también los hongos. Este cultivo es un cultivo orgánico de pimienta. Nosotros generalmente hacemos aplicaciones de Pase Lomises, Tricoderma, para tratar de controlar estos problemas. Pero bueno, siempre hay una que otra planta que se enferma, como esta. Ustedes la pueden apreciar, está muriendo y ella ya no se va a recuperar. Entonces, son los problemas, una de las enfermedades más importantes en este cultivo. El cultivo de pimienta puede sufrir ataques de diferentes enfermedades y plagas, que sin una prevención adecuada y unas labores culturales que eviten el ataque de estas, puede ser catastrófico. Algunas de las principales plagas y enfermedades son nemátodos, coleópteros, adoparásitos, endoparásitos, pudrición radical y risoctonia. Cada planta tiene unas características específicas y necesidades nutricionales diferentes para su crecimiento. Puede expresar todo su potencial al asociarse con otros cultivos, que a su vez generan equilibrio en los mismos, altos rendimientos y buena rentabilidad. Como pueden ver, esa hectárea ya es solamente pimienta, solamente, y acá lo asocié con caucho, con el objetivo de hacer más eficiente el espacio físico. El caucho estaba recién sembrado de año y medio, me parece, y había suficiente espacio como para poner pimienta en medio de las calles y utilizar también el tronco del árbol de caucho como tutor. En el mundo, los principales productores de caucho se encuentran en el sudeste asiático, con el 90% del caucho natural a nivel mundial. En países como Tailandia, Indonesia y Malasia, se concentran el 66% de la producción. Asimismo, África produce cerca del 4% del caucho natural. América Central y del sur representan el 2% de la producción mundial. En Ecuador existen aproximadamente 5.988 hectáreas de caucho, distribuidas en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Táchilas, los ríos Cotopaxi y Guayas. Utilizado como medio de reforestación, se convierte en un útil negocio para campesinos y empresarios que desean iniciar este negocio, en asocio o junto a diferentes cultivos. Además, había leído en algún lado que la pimienta en Asia, que de allá es originaria, ella se cría normalmente en sombra, en árboles. Entonces, fue a manera de prueba, ¿no? Y la prueba hasta ahorita está funcionando porque la pimienta está produciendo bien en ambos flotes, con pimienta y con caucho y sin caucho. Bueno, la plantita se siembra pegada al tutor y al mes, más o menos, se le hace el primer amarre pegado al tutor con un material de plástico para que, con el objetivo de que ceda y no se ahorque la plantita. Antes del metro se comienza a hacer podas. Del metro para arriba se comienza a dejar las ramas laterales, que son las que van a producir. Los amarres se hacen cada dos meses porque su crecimiento es rápido. Entonces, se va amarrando, se va amarrando y se hacen unos cinco o seis amarres hasta que tiene un año y pico de edad cuando ya llega a la horqueta. La familia de la pimienta contiene alrededor de 12 géneros y 1.400 especies de hierbas, arbustos y árboles nativos en las áreas tropicales y subtropicales del mundo. El género piper consta de 600 a 700 especies, muchas de las cuales tienen propiedades aromáticas. La pimienta es una planta lisa, trepa por medio de sus raíces adhesivas, con tallos redondos, con nudos engrosados. Su color es verde claro o verde amarillento. Sus hojas son dísticas, en direcciones opuestas, de pesiolo corto y ampliamente ovadas. Sus flores son pequeñas y levemente olorosas. Las espigas de fructificación miden alrededor de 5 a 20 centímetros de largo. Sus vallas son césiles, globosas, rojas cuando maduran, negras cuando están secas y con un diámetro que va entre 0,3 y 0,6 centímetros. En la horqueta se le hace un doblez a la planta para que ella ahí descanse y bote las ramas productoras y ahí es donde va a producir. La cosecha de la pimienta se da al año medio. Comienza con cosechas no en su máximo potencial, su máximo potencial lo alcanza a los dos años. Ahorita justo estamos al año medio, es la segunda cosecha que estamos haciendo y bueno, de ahí en adelante se cosecha cada 15 días en época alta y en época baja se espacilla más la cosecha a un mes, mes y medio, depende de la cantidad de fruta que haya. Ahorita en esta temporada, aquí en esta pimienta estamos temporada, a veces hay baja y a veces hay sube. Más o menos estamos en estos meses, estamos con temporada de cosecha. En agosto las temporadas son más altas en producción y ahí ya va subiendo lo que es producción. La pimienta es un cultivo que produce rentabilidad a mediano tiempo, ya que empieza a dar sus primeros frutos a partir del año 1. Al inicio del ciclo productivo se obtienen producciones con poca cantidad de frutos. A partir del tercer al séptimo año son las cosechas más importantes de la planta en las que muestra todo su potencial con producciones entre 1 y 2 kilogramos por mata. Esta planta tiene una duración entre 15 y 20 años. Durante este tiempo produce cada 15 o 20 días. Dependiendo del tipo de pimienta, varían las características para la cosecha. La pimienta negra se recoge a la mitad de su maduración. La pimienta blanca es grano totalmente maduro sin cáscara. La pimienta verde son granos totalmente sin madurar. Verán, las ramas productivas son las acopas en lo que es la hoja pequeña y la rama mala, de hacia arriba a abajo, hay ramas que llegan hasta el suelo. Esas ramas no son productivas. Esas es que para hacerle la poda, se poda. Y las ramas que están, son las laterales, todas las que salen ahí, que se ven ahí. Esas son las ramitas que todas van a proceso de la cosecha. Mira, este racimo de aquí, ya está, pinta aquí una pepa aquí y ya está para cosechar todo. Todo. Vean la diferencia de este con el de acá. Y esta de aquí. La pepa acá no es de estripa y esta está tierna. La estripa y la de acá no. Esta ya está hecha. Todos estos racimos ya están para cosechar. Todos estos aquí. Aquí cuando es la cosecha, aquí es cada 15. Cuando está la planta toda, ya hay que, para botar todos los frutos que están, como ven aquí ustedes. Estos ya están todos para salir, todos. Todos estos frutos que ya uno va buscando la planta, vean. Estos ya están todos por aquí. Aquí nosotros, así que andamos, a veces andamos cinco, los tiramos dos días. Cosechando todo el plantaje. Todo, como ustedes ven, todo el plantaje dándole la vuelta a todas las plantas de pimienta. Mira. Esto ya se cosecha todo aquí. Esto ya está para cosechar todo. Así mismo uno va buscando, buscando todo y va agarrando los racimitos. Aquí, como está la planta recién que están dando, 10, 11 quintales. Se ha cogido, porque está, como quiera se le ha hecho dos cogidas recién al plantaje. Y está recién dando el fruto de ella para que salga al mercado. Las especias tienen diferentes usos y, por ende, son sometidas a múltiples procesos. La molida, se disminuye el grano, esto para la pimienta roja. Se extraen oleínas, esto para todas las pimientas. A nivel mundial, se consumen entre 100.000 y 200.000 toneladas de pimienta al año. Los principales exportadores son Vietnam, India, Indonesia, Brasil y Estados Unidos. Es muy usada para condimentar carnes, pescados, sopas y otros alimentos. Otros sectores se benefician de las propiedades de la pimienta. La industria, la salud, la belleza y en agricultura se usa para producir fungicidas orgánicos. El mercado consiste en centros de acopio que están en diversas partes del país. Y en el mercado es internacional, básicamente. Estos centros de acopio exportan la pimienta, casi en su totalidad. Una parte muy mínima se queda en el mercado nacional, se queda aquí. Con la asociación de cultivos y las prácticas amigables con el medio ambiente, sumadas a buenas prácticas agrícolas, se pueden obtener grandes rendimientos que maximizan el potencial de un cultivo, siempre teniendo en cuenta las características y necesidades nutricionales de cada uno. Sí, yo invito a todos los agricultores del país a realizar una agricultura más sana, donde cada agricultor tenga la capacidad de generar sus propios insumos, o por lo menos la mayoría de insumos, si no es en su totalidad, para así ser más independiente de la industria y no tener que recurrir a compras carísimas de productos, ya sean sintéticos, químicos o orgánicos. Dar resultado se economiza bastante, los costos bajan, y las producciones se las puede mantener e inclusive subirlas. Y lo más importante, estamos cuidando nuestro planeta, porque no lo estamos envenenando, no estamos envenenando nuestros alimentos, y nos va a quedar la satisfacción de que estamos dejando un mejor planeta para nuestros hijos y nuestros nietos. ¡Gracias!